Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este viernes, buenos días Nicaragua, hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set a unas chicas que nos vienen a invitar a un taller de arte, aprenden una nueva técnica cada mes y qué mejor con ellas, para eso vamos a platicar hoy con Hanoi Herrera, ella es propietaria de Acrylicar y también nos acompaña Ariane Sosa, ella es de Mash Coffee, ambas nos van a hablar un poquito acerca de ello, aquí tenemos una muestra del talento y sobre todo la creatividad y el arte que hacen estas chicas y conocer un poquito pues para quién va dirigido, cuándo es, cómo usted puede ser partícipe y si tiene un costo, bienvenidas, un gusto y un placer que estén en la revista. Gracias por la invitación. Bueno, comentaros entonces mi estimada Ariane, empezamos con vos te parece, hablarnos un poquito acerca de cómo nace esta idea de Mash Coffee y Acrylicar, unirse para llevar a cabo estos talleres. Bueno, Hanoi y yo hemos sido amigas ya como por tres años, ambas somos arquitectas y siempre hemos tenido en mente cómo trabajar un proyecto que involucre el talento de ambas, entonces surgió que este año desarrollamos Mash Coffee y dijimos bueno ya tenemos el espacio y nos gustaría empezar talleres específicamente para mujeres y así se hizo, hemos desarrollado, hemos desarrollado ya con este cuatro talleres, sería nuestra cuarta experiencia y ha sido muy bonito, muy ameno, nos ha gustado y quisiéramos seguirlo desarrollando todo el tiempo que se pueda. Hoy me mencionaste algo muy interesante, usted desde la amistad nace la idea de poder emprender y llevar a cabo lo que son estos talleres y la visión es específicamente hacia mujeres, para que puedan tener una manera de poderse expresar, de poder canalizar las emociones o de emprender también. O sea, llevan, me decías, tres o cuatro. Ahorita el que va a haber este mes sería el cuarto taller. Cuarto, ¿cómo han sido las primeras tres convocatorias? Porque esto es una vez al mes. Así es, sí. ¿Cómo han sido las primeras tres convocatorias? ¿Cómo ha sido el acojo de las mujeres y lo que ellas han pintado? Si han podido disfrutar de esto porque es algo que te libera, les va a apasionar y van a mostrar el talento, culto que puede, y no lo sabían. Por favor, en este caso, hablando un poquito acerca de esto, mi estimada Hanoi. Bueno, para nosotros ha sido un gusto recibir este público. La primera vez que lo lanzamos, Ariane y yo dijimos, bueno, nosotros ya hemos colaborado juntas en otros proyectos que resaltan el empoderamiento de la mujer. Y pues, como ella mencionó, somos arquitectas, entonces queremos ahora demostrarles que pueden ellas explorar su arte como una forma de empoderamiento. Entonces, la primera vez que lo lanzamos, en menos de un día se llenan los cupos de los talleres, entonces estamos muy agradecidas por eso. Y el grupo de mujeres que recibimos es súper mixto de todas las edades, obviamente mujeres adultas. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que no solamente lo vean como un espacio donde van a recibir clases de arte, es un espacio de compartir. Ellas conocen a otras mujeres, hacen experiencias, descubren técnicas bonitas, y obviamente el arte es una forma de relajarse. Entonces, ellas lo ven, ese espacio que hemos creado, como una terapia, se podía decir, creativa. Al momento, este que vamos a lanzar este mes, está enfocado en que aprendan pintura acrílica, puntillismo. En cada taller son proyectos distintos con técnicas distintas, y nosotros lo hacemos a votación de ellas. Es decir, que las participantes son las que deciden qué es lo que quieren aprender, y pues como están viendo ahí en pantalla, y lo que tenemos aquí de muestra, estos son los logros que ellas han hecho durante los talleres. Y desde la primera vez, hasta el momento que llegamos por el cuarto taller, tenemos participantes que se inscriben en todos los talleres. En cada uno de los talleres. En cada uno de los talleres. Y las que repiten, pues que les ha encantado y les ha gustado. Exacto. ¿Cuánto más o menos es la participación? Vemos en imágenes, porque son varias. Y segundo, vemos que vos decías algo muy importante, no solo es el hecho de aprender técnicas, no solo es el hecho también de poder canalizar emociones, es el hecho que van a sociabilizar, es el hecho también que van a conocer experiencias nuevas, van a saber que si ellas están pasando por una visita o una circunstancia, no son solo ellas, que otras pasan por lo mismo, y que obviamente esto les permite empoderarse, liberarse, sanarse, desestresarse. Tantos beneficios que tiene la terapia desde la pintura. Ok, y a ustedes, ¿cómo denunció el llevar a cabo esto? O sea, me hablan de cómo nace la idea de emplearlo, pero desde ustedes, de la perspectiva como arquitecta, ¿cómo decidieron ustedes el decir, oye, vámonos con la pintura? Porque también la arquitectura tiene una vasta gama de opciones para poder llevar a cabo desde diferentes talleres. ¿Ustedes cómo decidieron la pintura? Bueno, nosotras nos consideramos mujeres muy multifacéticas, Ariane es experta en lo que es dar charlas de emprendimiento para mujeres, desarrollándolas y empoderándolas a hacer sus propios negocios. Y yo, aparte de ser arquitecta, estoy estudiando para obtener un título de instructor artístico en la Escuela de Bella Arte. Entonces, fortalecer mi experiencia artística con esta escuela, que me da un título certificado para yo poder educar a otras personas, entonces dijimos, mira, vos ya tenés esto, yo tengo esto, ¿por qué no lo compartimos con demás personas? En vez de quedarnos con nosotras mismas, porque antes lo que hacíamos es como que publicar nuestros logros, pero ahora nosotros queremos que esas mujeres sean las que publiquen esos logros y destaquen lo que están haciendo gracias a nosotras. Entonces, más que todo, la idea es que nosotros desarrollamos nuestras habilidades, somos personas estudiadas y aparte queremos seguir estudiando para poder educar, no solamente esto es algo empírico, no es creatividad libre, viene con técnicas estudiadas, entonces nosotras queremos poder compartir eso en los talleres a través de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera. Oye, me encanta lo que están hablando porque se nos nota la fluidez, la seguridad, la confianza y la experiencia, y desde la parte también académica, eso es algo muy importante. Son jóvenes las dos, son chavalas y se mira obviamente que esto lo quieren también llevar a una rama en la cual quieren ayudar, quieren crear una semilla para que la mujer se venga desarrollando. Vos decías que esto está obviamente ya, eso es algo muy importante, interesante y a la vez necesario, nunca deje de estudiar, capacite, se desarrolle, se logre su meta y sueño. Aquí están viendo dos jóvenes que son arquitectas, están empoderadas, tienen metas, sueños, anhelos y van lográndolo. Una de ellas va pronto a ser ya instructora certificada en pintura, pero se nota que tiene el don y el talento. Y Ariane, pues ya escucharon, es certificada en lo que es empoderamiento para creación de empresas. Y empoderamiento en la parte de emprendimiento para toda aquella mujer que quieren iniciar. Qué interesante, o sea, además de recibir la pintura, imagino que también se les sale en el momento que están pintando, frases y palabras de ánimo, de motivación, para que ya se vayan empoderando, pues porque muchas veces la timidez no les permite el platicar. Y imagino que las primeras como llegaron ahora son chachalacas hablando, pues. A los primeros 10 minutos del primer curso, ya va el cuarto. ¿Cuándo es este cuarto curso? Este cuarto curso es el último domingo de este mes. De hecho, lo que decía de la frase es algo que implementamos en cada taller. Siempre, antes que lleguen las participantes, hay una frasecita de ánimo, de aliento, de empoderamiento. Y también es algo que aplicamos en la cafetería. En la cafetería tenemos un bolsito donde mensualmente estamos refrescando con alguna frase y cada vez que llega un cliente y se va a ir, nosotros le damos para que saque una frasecita y siempre se van como con esa palabra, ese nuevo respiro. Porque es como una meta o un sueño de nosotras el poder animar, dar aliento a las personas. Una pregunta que hacía y te la contesto, nosotros de alguna manera coincidimos tal vez en ese momento donde nosotros necesitábamos el apoyo una de la otra para poder, qué sé yo, levantarnos, salir adelante. Y de alguna manera la amistad ha sido como inspiración, Hanoi, para mí y espero que yo también para ella, de poder irnos superando constantemente. Entonces, siempre estamos viendo, bueno, Hanoi, qué hacemos juntas, qué podemos seguir aprendiendo, qué podemos seguir desarrollando. Y creo que de eso se trata la vida de todos los días, poder superarse, salir adelante, hacer algo por los demás, no quedarse uno siempre con el conocimiento, sino compartirlo, compartir lo que uno tiene para dar. Y algo que se me olvidaba, soy empresaria, ¿el café es de ustedes? Sí, el café, sí. Hanoi es propietaria de Acrylicar y yo sería la propietaria de Match Coffee. ¡Guau! O sea, también son empresarias empoderadas. O sea, eso es lo bueno, o sea, no se nos han quedado y estamos viendo que nada tiene que ver con la profesión que uno estudia, porque en el caso de ella son arquitectas, pero de igual manera, bueno, el arquitecto va dentro de la rama también con la pintura, pero están viendo de igual manera que tienen una visión amplia de todo esto y del poder ayudarle a demás. ¿Para cuánto es el cupo? Porque también estamos viendo que se llena la mesa, pero ¿para cuánto es la capacidad? O sea, ¿y dónde está ubicado? Y si esto tiene un costo y el horario, ¿cuándo es la que no puedan participar en esta vecina? ¿Dónde tienen que llamar para guardar un cupo? ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos buenas noticias para nosotros, pero tal vez para los que quisieran participar, ya el cupo de este taller está lleno. El espacio realmente es un poco reducido, nuestra máxima capacidad es para 15 personas y estamos trabajando para poder ampliarlo porque siempre se nos quedan personitas de fuera, entonces quisiéramos pronto poder ampliarlo. El costo normalmente es de 25 dólares, incluye todos los materiales, una de las preguntas que siempre hacen es que si necesitan tener experiencia en pintura, no porque Hanoi es súper experta explicando y lo bonito es que cuando ya llegan no se hablan, pero cuando salen, eso es como que si se conocieran desde hace rato. Cuando llegan se quieren ir, pero cuando ya se acaban ya no se quieren ir. Ya no se quieren ir. Sí, y ellas se quedan sorprendidas del resultado porque realmente se ve como que si fuera que lo hizo alguien que ya tiene mucha experiencia pintando y eso es algo que también nos encanta. Los talleres incluyen siempre el refrigerio, entonces pues digamos que es un taller completo en todos los sentidos. ¿De qué hora a qué hora hay? Bueno, este que tenemos desarrollado es el domingo 27 de agosto de 9 a 12 del mediodía. O sea, los talleres duran entre 4 a 5 horas y los estamos tratando de programar mensualmente los domingos por la mañana y en un futuro tener disponibles los sábados por la tarde. Número telefónico para reservar el siguiente mes ya y así se va llenando. Bueno, pueden escribir a las páginas de Match Coffee o Acrílica Nicaragua en Instagram y en Facebook también al 8492-5603 y ahí pueden reservar su cupo. Nosotros siempre estamos abiertos a que reciban invitaciones y si no se pueden apuntar para este por si ya está lleno ya saben que está su reserva para el próximo. Ya van reservando. Estas chicas talentosas tienen la creatividad, la energía, el talento y la confianza que se la van a pasar a usted para que también haga y salga siendo una mujer empoderada, con llena de confianza, amor propio y a la vez con un talento nuevo que va a conocer que es la pintura. Muchas gracias, oigan, gracias por acompañarnos. A vos, muchísimas gracias. Las esperamos próximamente para la siguiente invitación y para todos esos proyectos nuevos que están emprendiendo. Gracias. Muchas felicidades. Y tienen un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer y lograr. Nunca dejen de estudiar, por favor, capacítese, métanse de lleno en lo que les gusta y les apasiona. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Gracias. Gracias. www.canal12.com.ni